El hijo pródigo está de vuelta, Alberto Garín vuelve a pedazos de historia. Bueno, pero esta vez, este es el programa de Garín, por si no lo conocíais, y este es Alberto Garín. Este es el programa en el canal Big One. Big One. Este es el Garín... Yo tengo mi canal personal en YouTube, que se llama Alberto Garín, que lo trato con más cariño, son temas más delicados. Aquí nos metemos... Bueno, yo he venido, hoy soy invitado de... Hoy te he entrevistado yo a ti, creo que es la primera vez en la vida que te entrevisto. Sí, me parece que tiene una conversación muy agradable, que va a salir este sábado, ¿no? Y se preguntarán, ¿y por qué he tenido que preguntarle a Villanueva? Pues porque hablábamos sobre la Revolución Rusa, entonces como Villanueva es un apasionado... Vamos a poner aquí la camarita, has visto, macho, qué operatividad, ¿no? Sí, sí, como Villanueva es un apasionado del mundo comunista, bolcheviques, perroflautas y demás, ¿quién mejor que él para contarnos sobre la Revolución Rusa? Exacto, ¿quién mejor que yo? Pues nada, me lo dijo ayer un poco a traición, la verdad, me dijo, vente mañana a las 6 de la mañana a Big One. En realidad fue más traicionero que eso, porque fue Jaro el que me dijo, ¿tú sabrías hablar de la Revolución Rusa? Y dije, sí, me das meses para estudiar conciencialmente y hablo, pero sin lugar de eso me aprovecho de Villanueva. No, pero está bien. Por una vez me aprovecho yo a Villanueva y no el de a mí. Está bien, está bien. Yo a mí me hablar de la Revolución Rusa siempre me gusta, y además este programa que es divulgativo, ¿no? Que tampoco tienes que meterte en grandes profundidades, pero ya sabes que se empeñan en resucitarla una y otra vez. Por cierto, un detalle, no eran las 6 de la mañana, le he dicho que venían a las 10 de la mañana. Bueno, a las 6 de la mañana para mí. Más que nada porque no queríamos abusar de Iván, nuestro realizador, que gustoso, solo por chingar a Villanueva, habría venido a las 7 de la mañana. No, no, Iván no me quiere chingar, todo lo contrario, Iván es un encanto. Es un encanto, pero... Bueno, entonces hemos hablado de la Revolución Rusa, que lo sepáis, que es un tema que yo sé que os gusta, porque es un tema que siempre vuelve. Es curioso. Los políticos se encargan de hacer que renazca una y otra vez toda la mitología del... Es curioso porque sí, pero bueno, esta cuestión de mitología la tienes también con la Revolución Francesa. O sea, de vez en cuando también necesita un jacobino que viene con ganas de, oye, recuperemos todo lo que tiene que ver con las esencias de la buena revolución, ya sea la francesa o la rusa. Efectivamente, siempre las tienen ahí, a pesar de que prácticamente los conocemos todos a estas alturas. Sí, o sea, son dos procesos... Dos procesos revolucionarios documentados con una exactitud, con la rusa, bueno, una cosa bárbara, pero nada, no sirve para nada. Y que las consecuencias fueron nefastas en ambos casos. Nefastas en ambos casos, efectivamente. Pero nada, yo creo que tiene un romanticismo. Recuerdo en la revolución, en el año 17, 2017, hice dos contrahistorias, una sobre la revolución de febrero y otra sobre la de octubre, que Izquierda Unida hizo un acto en España, cien años, revolución rusa, y decían que había que repetir a Lenin. Y digo, pero ¿saben lo que están diciendo esta gente? Sí, claro que lo saben, perfectamente. Esta gente sabe lo que está diciendo. Es una locura de tal grado, aparte de que era un hombre de hace cien años, de otro país, en unas circunstancias muy distintas, no se puede repetir lo que se hizo hace cien años, pero es que, aunque nos propusiésemos repetirlo, adaptándolo al presente, lo que estaban pidiendo era cometer una serie de masacres, que es lo que hizo Lenin. Sí. Y que estallase una guerra civil, en fin. Bueno. Tomar el poder por la fuerza. Pero esas frivolidades son habituales en los que quieren unas transformaciones muy periculeras. Sí, eso también es verdad. O sea, pensemos cuando se arranca el proceso, cuando el referéndum y demás, que la gente decía, bueno, esto puede ser Eslovenia. Eslovenia, ¿no? Sí. Sí, decían Eslovenia que era el más suave. Claro que van a decir bueno. ¿Y cuántos murieron en Eslovenia? Pocos, no sé si fuera una treintena o una cosa así. Sí, sí, pero de repente dicen, no me importa que vaya a treinta muertos. La mía eslovena, sí, sí. Y dices, chica, ¿por qué vas a matar a treinta gentes? Entonces, pero es muy curioso porque, claro, hay una novela de Zola, que en español tiene que ser algo así como A la sombra de las señoritas, porque yo me acuerdo del título en francés, que explica cómo se transforma el mercado, el comercio minorista. Digamos, la creación de los grandes almacenes y demás. Entonces, cómo el protagonista es capaz de establecer un modelo que, para simplificar, vendría a ser el corte inglés. Entonces, eso hace que las tiendas de barrio tienen que cambiar su sistema de relación con los clientes y demás. Esto no tiene ninguna atracción heroica. O sea, ¿cómo vas a decir que la verdadera cambio que ha sufrido el ser humano, que es la revolución industrial, es que hay un señor que está craneando cómo mejorar la venta al público? Eso no tiene ningún atractivo. Con eso no me convierto en un héroe. Mientras que cualquier manifestación como la revolución francesa o la revolución rusa tiene ese plus heroico. Acuérdate, doctor Zivago, cuando tenías los líderes de la revolución rusa. Ten en cuenta que, claro, la revolución rusa se produce en el año 17, en un momento en el que ya existe el cine. La radio aparecerá poco después, en los años 20, la redifusión. La televisión en los años 40-50. Es decir, está inscrita en un periodo de tiempo en el que la prensa diaria ya está, en fin, en plena madurez. Lo tienen todo. Cosa que no hubieran tenido revolución de los franceses. Ya les hubiera gustado tener el cine. ¿Tú te imaginas qué película de la toma de la Bastilla hubieran hecho? Sí, pero lograron tener una serie de artistas y grabadores que ya supieron edulcorar a la revolución. Ponerla bonita. Lo importante en esto es más que lo que fue lo que parezca. A pesar de que no hubo más que atrocidades, pues lo saben pintar bien la mona. Pero bueno, que es un tema siempre de la actualidad. Yo sinceramente lo digo. Desde que tengo uso de razón, o por lo menos desde que empecé a interesarme en temas históricos, no sé, siempre sale de alguna u otra manera lo de la revolución rusa. Como punto originario de algo. Y sale siempre con esa coletiva final de no terminaron de hacer las cosas como tenían que haberlas hecho. Afortunadamente nosotros hoy sí vamos a lograr. Claro, porque la revolución rusa, hemos terminado el programa de Bellasíos. Estamos haciendo un anticipo porque el programa este, mucho más largo evidentemente, va a salir este sábado. Vale, aquí en V1, ya sabéis. No vayáis a buscarlo al canal de Alberto porque no vais a encontrar nada en el canal de Alberto. Aquí este se lo dan solo en V1. Sí. Vale. ¿Cuántos más llevas hechos? Este es el décimo, creo. Décimo. Vamos, que tenéis material. Que si os vais ahora ya a V1, al canal, y vais a pedazos de historia, tenéis 10 programas para ver. Y seguirá. Bueno, lo del tema este de la revolución tiene, no lo sé, como ha sido tan retocado, adornado, romantizado, ha tenido unos efectos, nefastos por cierto, en otras partes del mundo donde han tenido sus propias revoluciones, sus propios octubres. Eso es. El caso de Cuba con la revolución cubana, Pol Pot en Camboya, los chinos con Mao, así podríamos continuar. Sí, hasta llegar a Chávez en Venezuela. El último ejemplo es el caso de Chávez en Venezuela, ¿no? Que ahí ya, si te fijas, con Chávez en Venezuela, trataba de que no se notase demasiado. No, con él se bajó esa intensidad, pero ahora se vuelve a recuperar. Ahora ha vuelto, sí. Se ha vuelto a poner de moda. Cuanto más nos alejemos en el tiempo. No tanto cuanto más nos alejemos, porque quizás hay quien acusa que a lo mejor el problema del chavismo es que no se puso el traje adecuado. Es posible. Es posible que algunos, curiosamente en aquel momento, claro, el chavismo aparece a finales de los 90, acababa de quebrar, implosionar la Unión Soviética, y claro, no estaba bien visto sacar hoces y martillos. Piénsalo. Es la época en que nosotros estudiamos la carrera. No era de buen tono ser comunista. Solo eran comunistas unos cuantos trasnochados. Hoy, en cambio, ya ha vuelto a ser, entre por lo menos cierta izquierda, ha vuelto a ser de buen tono. Bueno, es curioso porque, claro, yo empecé la carrera un poco antes que tú, en el 89, cuando se cae el muro de Berlín, y todavía se abre el proceso de debate. Yo recuerdo la facultad, porque claro, si vamos a la facultad de Historia, que era una facultad donde ese tipo de debates estaban a la orden del día. O sea, todavía no había ese rechazo radical a las hoces y los martillos, porque, bueno, precisamente la caída del muro de Berlín venía a demostrar que era posible que el bloque soviético... Reformar el sistema, sí, pero en el 91, dos años más tarde, se vio que no había reforma posible. Cuando empezaron a caer las estatuas de Lenin, de Stalin, de... Bueno, las de Stalin ya habían caído unos años antes, de los grandes revolucionarios. Cuando en toda la Europa del Este, que había donde la revolución llega contra su voluntad, de los años 40, aquí con las tropas soviéticas, donde toda la Europa del Este sale de aquello como puede, estaban en horas bajas. Y el chavismo aparece en ese momento. Eso es. Y tratan de... No, este es el socialismo, pero del siglo XXI, ojito. Eso es. Es un socialismo nuevo, nada tiene que ver con lo anterior, está hecho de otra manera. Y ahora que si lo piensas, hay un problema con el chavismo, esa segunda parte de Maduro, que es un poco ridícula, ¿vale? Frente a tipos como los cubanos, que parece que se mantienen en sus esencias, que nos han dejado vender por el folclore. Es que ahí los cubanos, digamos, en ese aspecto lo han sabido hacer. Vieron que todo aquel que emprendió una sola reforma perdió el poder y decidieron... No hace ni una sola reforma. Ya está. Bueno, no joder, cada vez que hay uno en Europa que ha tocado algo, ha caído aquello en cuestión de meses. Mejor no arriesgamos, nos quedamos como está, y aquí no se toca nada. Sí, pero es curioso, si piensas, en Cuba, el presidente actual, Caner, ya es un hombre que va con saco y corbata. Bueno, es un burocrata, claro. Pero un poco el viaje que han hecho los chinos. Sí. O sea, no caen en esa parte, digamos, entre comillas, ridícula de Maduro o del propio Chávez con la camiseta del chándal. La épica revolucionaria. Sí, con la bandera de Venezuela. A partir de cierto punto, la épica revolucionaria no convence a nadie. No. Entonces necesitas más dar esa imagen. No convence a nadie. Y a la Unión Soviética. Por eso, esa imagen que dan los cubanos actuales. Bueno, pues somos burócratas que seguimos cumpliendo nuestras funciones de manera casi servil. Si te fijas, la Unión Soviética era un país habitado esencialmente por cínicos. De bueno, esto es lo que hay. Pues como China hoy. Claro, si tuviese la oportunidad me iría. Bueno, China por lo menos prosperó económicamente a partir de los 90, pero Rusia no. Bueno, esto es lo que hay. Contaban chistes. Sabían que había una nomenclatura que vivía de eso, pero nadie estaba emocionado. Era todo de cartón-piedra. Pues algo parecido pasa en Cuba. Eso es lo que hay. Ya sé que puede ser el coste, si me revelo ante esto, puede ser muy alto y lo tengo que enfrentar de manera personal. Entonces no me interesa. Pero en fin, bueno, hablamos no de esto concretamente, sino de la revolución rusa, es de lo que vamos a hablar y bueno, de lo que hemos hablado ya. De la del 17. De la del 17. No hemos hablado de las consecuencias, más que un par de pinceladas al final. Pero bueno, que sepáis que tenéis a vuestra garinidad. A vuestra garinidad está aquí. Nuestra garinidad la está de vuelta. ¿Cuándo vuelves a Guate? A tu Guate. Regreso a Guate en mayo. ¿En mayo? Sí. O sea que todavía nos queda tiempo para disfrutar aquí de las garinidades. Bien, pues con esto ya sabéis, V1, 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 bueno, os lo voy a mostrar, bueno, Alberto Garín. Ahí están en las actas de sofá. Ahí está, aquí, bueno, aquí, qué caray, aquí se puede ver, V1, V1. Bien, pues en V1 este sábado, ¿a qué hora sube? A las 4. A las 4 de la tarde, es cuando, 4 de la tarde hora de Madrid. Pues estará esto sobre la revolución rusa. Yo sé, pero, y más teniendo en cuenta que está garinizado, que este programa os va a interesar. No digo por qué, lo sabéis, por lo menos los españoles, sabéis que este tema de golpe y porrazo nos ha vuelto a interesar a todos. No hace falta que os diga más. Bueno, pues ya está, pues ya está. Bueno, pues ya está.